Hola mis cocineritos hermosos, vean aquí tengo unos deliciosos torrenitos de coliflor quedaron bien sabrosos y los voy a acompañar con una salsita bandera que preparé también bueno quedó sabrosísimo, quieren ver cómo los preparé, acompáñenme no se lo pierdan bueno pues vamos a comenzar poniendo a cocer el coliflor, miren yo lo tengo ya en arbolitos y ya desinfectado, bien lavadito, lo vamos a poner a cocer pero hay que tener cuidado que no se nos recosa porque queda muy aguadito y no quedan sabrosos los torresnitos, ya que lo tenemos todo ahora le vamos a agregar un poco de sal y aquí vamos a dejarlo que hierva, hay que estarlos cuidando vamos a hacer una salsita bandera y para eso voy a empezar picando la cebolla esto lo aparto por mitad y ahora sí vamos a picar y aquí la voy a ir poniendo en este recipiente ahora voy a picar 3 chiles serranos ahora voy a picar unas ramitas de cilantro, estas ya están bien desinfectadas picamos también 3 jitomates, le quitamos el ombliguito y ahora sí los picamos estos de preferencia deben de ser que estén duritos, no muy aguados porque si están aguados pues no los pueden picar bueno ya que piqué todo ahora le voy a exprimir un limón y ya vemos si le exprimimos otro o nada más uno le voy a poner un poco de sal y ahora sí vamos a mezclarlo ya nada más mezclamos y esta salsita bandera ya está lista, vean nada más que sabrosa quedó y aquí la vamos a reservar bueno pues ya que está cocido el coliflor lo vamos a escurrir muy bien y lo vamos a retirar aquí en este recipiente vamos a poner las claras de 5 huevos y aquí en este otro voy a ir poniendo las yemas y entonces ahora sí le vamos a agregar un poco de sal y vamos a batir bueno ya que está bien batido vamos a agregar las yemas y también vamos a agregar 2 cucharadas de harina todo uso esta nos sirve para que se le pegue un poquito más el huevo al coliflor bueno y ahora sí vamos a empezar a hacer los torredos miren metemos el coliflor aquí en el huevo y enseguida en el aceite caliente así hay que estarlos cuidando para que queden bien doraditos por todos lados los que se van dorando por un lado hay que irlos volteando para que se doren bien por todos lados los deben de quedar bien doraditos para que el huevo quede bien cocido y ya que está bien doraditos por todos lados miren ahora los vamos a poner aquí en esta servilleta absorbente bueno ya que tengo todo listo miren también me preparé un arrocito blanco que quedó miren esponjadito bien sabroso y aquí tengo para acompañar los torresnitos vean nada más que rico vamos a comer y con esta salsita bandera no hombre para que les cuento bien rico miren bueno pues ahora sí vean que sabroso miren voy a comer riquísimo el día de hoy bueno pues yo estoy listísima para probarlo bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta vamos a probar esto quedó sabrosísimo con esta salsita bandera una delicia quedó sabrosísimo si no sabes qué preparar en esta cuaresma esta comida es una buena opción así que anótala bueno pues ahora sí muchísimas gracias por haberme acompañado aquí los espero en el próximo vídeo cuídense mucho chau chau